Buenas tardes, Garro. Le quiero preguntarte cómo te estás encontrando en el... jugando como carrilero, porque sé que tú la tienes es un jugador que puede llegar muy bien al fondo y centrar y, bueno, ir de por aquí adentro, pero has tenido que hacer un trabajo de grasa mayor estos últimos partidos, pues bajando a defender. ¿Te gusta esta posición? ¿Te puede estar un poquito más arriba? Cuéntanos un poco qué se siente. Gracias. Hola, buenas tardes. No, pues nada, sí, a gusto, a gusto. Al final, donde ponga el entrenador tengo que estar a gusto, tengo que rendir ahí y si ahí me ponen entrenador es porque él cree o piensa que ahí lo voy a hacer mejor, que puedo aportar al equipo en esta situación y nada, eso. Al final tengo diversas posiciones, carrilero, banda, izquierda, derecha, pero ya te digo, donde el míster te sé. Oscar Martínez, la de Marca. Sí, Héctor, que tal, muy buena. ¿Y qué te pide el míster exactamente? ¿Qué hagas en esa posición? Que en principio, por lo menos, parece desconocida para ti. Bueno, a ver, desconocida tampoco es un poco, digamos, más atrasada de lo que juego normalmente, pero bueno, me pide lo de siempre, que sea yo, que trabaje tanto ofensivamente como defensivamente. Y nada, sé que en aspectos defensivos pues tengo que mejorar, ya como he dicho que no en mi posición habitual, pero bueno, ya refiriéndome al equipo, pues creo que ahí puedo aportar mucho, tanto ahí como en otra posición. ¿Ceanis, Silveira, desmarque? Buenas, Víctor, ¿qué tal? Lo primero te quería preguntar, ¿cómo está el vestuario después de esa primera derrota? Un poquito, después de que el ambiente empieza a llevar seis jornadas, no está siendo quizás el más idílico. Las palabras también de la peña con el tema de la presión, las palabras de Bergantinos, ¿cómo está el vestuario después de esta primera derrota? Bueno, creo que el vestuario está bien, el vestuario está unido, todos sabemos la presión que hay aquí y dónde estamos. Al final estamos en un club grande, hay presión, el objetivo es ascender, sabemos que la afición en este momento no está a gusto, está un poco disgustada con el equipo, pero bueno, yo transmití toda tranquilidad, creo que el equipo va a mejorar día a día y que estoy seguro que los resultados van a llegar. ¿Más preguntas para Víctor? Sí, Jorge, de Madrid, y vas. Sí, ¿qué tal, Víctor? El equipo está teniendo problemas en ambas áreas, pero quiero mirar un poquito en el tema de la falta de gol, da la sensación de que no estáis llegando tanto, pero sí que llegáis y ahí la responsabilidad de los que os está tocando llegar por fuera y ponerla en el área, en tu caso, el otro día vimos también a Antonito, no sé si notas que está habiendo como un poco de falta de precisión en los centros o que se está generando mucho volumen para después las pocas ocasiones que se crean, no sé si es un tema de sincronización con la gente que llega al área, que lo comentó Borja en algún momento, o vosotros mismos que estáis notando que de momento nos encontráis a gusto con esos contactos para poner el balón también, gracias. Bueno, creo que, a ver, estamos jugando, yo creo que estamos jugando bien, creo que estamos generando ocasiones, pero es verdad sí que no estamos materializando las ocasiones que tenemos y en ese aspecto creo que tenemos que mejorar y ya te digo, pero es que estamos trabajando bien, cada día entrenamientos, haciendo finalizaciones y todo y lo que he dicho antes, estoy seguro que los goles van a llegar, los resultados van a llegar y pedir tranquilidad a la afición. ¿Más preguntas? Sí, en la que anda, ven a ser. Hola, Vector, bueno, te quería preguntar un poco por el lado opuesto del ofensivo, a nivel defensivo, ¿hasta qué punto se ocupa lo que está ocurriendo? Porque es verdad que no es que lleguen muchas veces los rivales, pero las pocas que tienen son muy, muy claras y están cortando retaro al déjole de temporada, ¿no? Para solucionar eso, ¿cómo lo veis? ¿qué estáis intentando hacer? Bueno, sí que es verdad que estamos teniendo un poco de problemas sobre todo en las transiciones, estamos atacando con muchos jugadores y al final luego pues es normal que cuando atacas con muchos jugadores pues a veces te pillen y haya superioridad arriba de la parte ofensiva de ellos y nada, estamos trabajando pues eso, finalizar y cuando finalicemos los repliegues rápidos, el marcaje y nada, pero ya te digo, no creo que sea un tema de trabajo, tenemos que seguir concentrados en los partidos y bueno, y mejorar en este aspecto. ¿Más preguntas y hay uno más? Sí, sale siempre el test marketing. Sí, Víctor, a colación un poco del tema de los nervios que hablaba Peña, no sé, vosotros cómo estáis intentando llevar, no digo tanto externamente, sino internamente para intentar fumar un poco más tranquilos, que quizás no haya ciertas pérdidas en la construcción del juego, no sé, esos nervios de los que hablaba la Peña, internos vuestros, cómo los estáis manejando. A ver, está claro, al final, como hemos hablado antes, que hay tanto de nerviosismo, digamos, porque no están saliendo los resultados, pero creo que los manejamos bien, o sea, los estamos manejando bien en el vestuario, hablando tanto los capitanes como el míster y transmitiendo tranquilidad, que esto va bien, que hasta la última jornada contra el San Fernando no habíamos perdido, que habíamos puntuado en todas, y es eso, que hay que seguir, jugar como sabemos, está claro que no estamos a nuestro mayor nivel, pero es eso, trabajar cada día en entrenamientos y cuando saltemos al campo, pues a ganar. A ver, se ha encantado que de no ser. Sí, ¿y cómo veis, o cómo ha visto un concreto al míster a Borja? Cuando las cosas van mal, siempre se, en el fútbol, más dijo casi que la pelota, ¿no? Se apunta siempre a una misma dirección, ¿cómo lo ves a él? No, a él lo veo como desde el principio de pretemporada, es él, me parece que es un grandísimo entrenador, trabaja muy bien y todo, no solo él, solo el cuerpo técnico, el tema de análisis del rival y creo que todo eso, que vamos para adelante y que hay que seguir analizando al rival, en lo que son buenos, en lo que no tanto y donde podemos hacer daño. José Martínez, la demarca. Sí, Víctor, y yo quería plantearte un poco por un tema que se habló justo al acabar el partido contra San Fernando, ¿no? que es la presión que podéis tener un poco de la grana, ¿no? En el sentido de la presión y la exigencia de ganar, ¿no? Si se entiende también un poco que más esta dinámica de juego, Más quizás que dinámica de puntos, se puede ver un poco justificada o un poco puede ser la causa también de esa exigencia, Que tenéis a cabo de ganar y que parece que salir al campo es salirla perdiendo hasta que metéis un gol. A ver, ya lo he comentado antes en otra pregunta que es eso, ya sabemos dónde estamos, la presión que hay aquí y el objetivo que es claro para todos y hay que saber manejar esos nervios, ese nerviosismo que hay veces situaciones en las que atacamos muy rápido, que hay que tener más tranquilidad, pero ya te digo, creo que estamos trabajando bien y que van a llegar los resultados. Vale, listo, muy bien, gracias Vito, gracias a todos.